¡Arre macho! Estoy clavado en la cruz del olvido Con su indiferencia, con su desamor No sé qué pecado le debo al destino Que me está cobrando con tanto rencor Aquí estoy llorando entre copas de vino A ver si la arranco de mi corazón Pero a cada trago su rostro divino Se aparece siempre diciéndome adiós Si le di la mitad de mi vida ¿Por qué me lastima con tanto dolor? No sé cómo sacarme la espina Si partirle el alma o partírmela yo Si le di la mitad de mi vida ¿Por qué me la quita? ¿Por qué se largó? Dime Dios, ¿cómo diablos la olvido? Porque ni mil tragos me borran su amor ¡Arre macho! A ti sigo triste queriéndola tanto Mezclando mi llanto con tragos de alcohol Todavía no entiendo lo que estoy pagando Mi único pecado es amarla un montón Si le di la mitad de mi vida ¿Por qué me lastima con tanto dolor? No sé cómo sacarme la espina Si partirle el alma o partírmela yo Si le di la mitad de mi vida ¿Por qué me la quita? ¿Por qué se largó? Dime Dios, ¿cómo diablos la olvido? Porque ni mil tragos me borran su amor Clicomingo a mi vida No sé cómo sacarme la espina Me dijeron que te vieron con él Y mi llanto no lo pude contener Siempre te sentí tan mía que no lo pude creer Cuando de repente pasaste del brazo de él Y yo donde quedé que fue de nuestros sueños No puedo entender por qué me cambiaste por otro amor Si yo te quería por encima de todo Si tú eras mi vida, mi gran alegría, mi mayor tesoro Si yo te quería por encima de todo Si con tus caricias logré fantasías en mi corazón Porque te fuiste sin razón de mí Y ya verás que sí me partiste el corazón ¡Arre machos! Háblame de ladito, no te me acerques tanto Tienes un olorcito que ya me tienes harto Y si te me retiras, a lo mejor te aguanto Ponte en el desodorante, que el dolor ya no salga Y llévate un garrote, por si un perro te ladra Bañate más seguido, cállate bien la espalda No te me acerques más No te me acerques más No te me acerques más Mejor habla de ladito No te me acerques más No te me acerques más No te me acerques más Se me quite el apetito Lávate bien los pies Líjate bien el callo Lávate bien los dientes Con tu olor me desmayo Bañate más seguido No dures más de un año Córtate bien el pelo Peínate con cepillo Trállate bien el cuello Lo tienes re negrito Lávate las rodillas Y también el tobillo No te me acerques más No te me acerques más No te me acerques más Mejor habla de ladito No te me acerques más No te me acerques más No te me acerques más Se me quite el apetito ¡Aguas, aguas, aguas! ¡Adiós, telecompa! ¡Arre, macho! No te me acerques más 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 Se me quite el apetito No te me acerques más 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 Quisiera saber, que pasa con tu vida Mi corazón no olvida, nuestros lindos momentos Si a tu corazón, no ha llegado el olvido Y aún siguen siendo mías, las noches de tus sueños Mándale un suspiro a mi corazón En el ocaso de mi vida, aún estoy loco Por verme en tus ojos, amándote a ti Ni la distancia, ni el tiempo han logrado Que deje el pasado y me olvide al fin Si a tu corazón, no ha llegado el olvido Y aún siguen siendo mías, las noches de tus sueños Mándale un suspiro a mi corazón En el ocaso de mi vida, aún estoy loco Por verme en tus ojos, amándote a ti Ni la distancia, ni el tiempo han logrado Que deje el pasado, que deje el pasado Y me olvide al fin Y va de nuevo Michoacán ¡Arre machos! Hicieron brincar el cerco Hicieron brincar el cerco, llevaron a cabo un plan Pensaban tumbar al jefe para ocupar su lugar La envidia llenó sus mentes y los llevó a traicionar José y Ramón, dos hermanos, vecinos de Michoacán Llevaban un cargamento con hierba de calidad Traían la orden de brincarla El jefe esperaba allí Nosotros hacemos todo Solo migajas nos dan ¿Qué te parece mi hermano? Si les cambiamos el plan Nos quedamos con la carga Luego vamos a gozar En un retén federal Se ligan a un capitán Jefe le hacemos un trato Porque nos deje pasar Le entregamos al de arriba Luego nos deja escapar Usted se gana un ascenso Y dos socios pa' tratar Y en estos gales No se admiten las traiciones, oja Está bien, el trato acepto Yo los voy a acompañar Yo les limpiaré el camino Hasta Tijuana no más Pero del bulto que llevan Me entregarán la mitad José y Ramón se miraron Creyeron sinceridad Mas nunca se imaginaron Que aquel noble capitán Del jefe ya era su socio Y al panteón fueron a dar Si quieren tumbar al jefe Esperen su funeral Los puestos que algunos tienen No son fácil de ocupar Piensa bien en lo que tienes No te dejes engañar No te dejes engañar Y no te pase algún día Lo que a José y su carnal Para mimen Miimpression mijn te girer Me da risa cuando pasas Muy cogidita del brazo Con alguien que ni por chiste se me puede comparar No trates de presumirme con un tipo tan barato Dios los cría y ellos se juntan, dice así el viejo referal Puedes hacer lo que quieras, no me importa ni tantito Cuando yo tiro una chancla no la vuelvo a levantar Tú sabes que te conozco como mula descarriada Toda la que da picones es porque picada está No te das cuenta que ya pasaste de moda Si un día te quise fue por equivocación Por eso al verte con un tipo tan barato En vez de enojo risa me causan los dos Puedes hacer lo que quieras, no me importa ni tantito Cuando yo tiro una chancla no la vuelvo a levantar Tú sabes que te conozco como mula descarriada Toda la que da picones es porque picada está No te das cuenta que ya pasaste de moda Si un día te quise fue por equivocación Por eso al verte con un tipo tan barato En vez de enojo risa me causan los dos Y va de nuevo machos Y va de nuevo machos El corazón de una palma Nacieron las isabeles Delgaditas de cintura y de corazón alegre Al pasar un arroyuelo a la sombra de un laurel Juntaba cabellos de oro Donde se peinó Isabel Ven querida ven Abrazarás a mi corazón Que por mucho que tú me digas No es ninguna satisfacción Que bonitos labios tienes Labios color de manzana Si tú me correspondieras Yo te probaré mañana Que bonitos dientes tienes Dientes color de marfil Yo me casaría contigo Primero por lo civil Esta es la canción Es la canción de la Isabel Es tan linda como una rosa Y tan bella como un clavel En la ciudad de Morelia A causa de la amapola Murieron tres judiciales Voy a contarles la historia Los mataron dos mujeres Para proteger la droga En un retén judicial En la curva de la huerta No alcanzaron a bloquear La flamante camioneta A bordo iban dos mujeres Con tremendas metralletas Gritaba el jefe de grupo Detengan la camioneta La manejan dos mujeres Las quiero vivas o muertas Sé que llevan contrabando Y son pollitas de cuentas Eran ocho judiciales Los que estaban en el pleito Pero al ver caer a tres Los otros cinco corrieron Decían que a pedir refuerzos Yo creo que era por el miedo Eran vecinas de un pueblo Llamado Villa Madero Y no quisieron ser pobres Pues les gustaba el dinero Se metieron a la mafia Por no conocer el miedo En esa tierra tarasca Que sirvió como escenario Mataron a la más grande En compañía de un hermano Y la otra anda por Tijuana Entregando el contrabando En esa tierra tarasca Y la otra anda por Tijuana 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 Te quise olvidar En brazos de otra Te quise olvidar Tocando otra piel Te quise olvidar Besándote a boca En otro cuerpo Y no lo logré Te quise arrancar De mi memoria Te quise sacar De mi corazón Te quise borrar De mi historia Y nuevamente me ganó Tu amor Fracasé No pude arrancarte De mi mente Ya lo ves Mis ojos no han parado De llorar Fracasé Que entendí Que nací Para quererte Y que nunca de ti Me voy a olvidar Y que nunca de ti Me voy a olvidar Música Fracasé Fracasé No pude arrancarte De mi mente Fracasé Ya lo ves Ya lo ves Mis ojos no han parado De llorar Fracasé Entendí que nací Para quererte Fracasé Y que nunca de ti Y que nunca de ti Te voy a olvidar Fracasé Fracasé No pude arrancarte De mi mente Ya lo ves Mis ojos no han parado De llorar Fracasé 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 Y que nací Y que nací Para quererte Y que nunca de ti Me voy a olvidar Para que sepas lo mucho que te quiero La otra noche te hice una canción No me dice que mi amor es sincero Y que vives aquí en mi corazón Para que sepas que yo por ti me muero Quiero cantarla cerca de tu balcón Esperándote le irás luego luego Que me dieras un beso de amación Amorcito 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 Contonado Te canto mi canción Con mi banda Te llevo serenrada Como solo recibo un remojón Amorcito 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 Escalando Subí a tu balcón Me caí Y me rompí la pata Y la cabeza Me hizo un botón Para que sepas lo mucho que te quiero La otra noche te hice una canción Donde dice que mi amor es sincero No me vives aquí en mi corazón Para que sepas que yo por ti me muero Quiero cantarla cerca de tu balcón Esperándote le irás luego luego Que me dieras un beso de amación Amorcito 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 Contonado Te canto mi canción Con mi banda Te llevo serenrada Como solo recibo un remojón Amorcito 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 Escalando Subí a tu balcón Me caí Y me rompí la pata Y la cabeza Me hizo un chicotón Amorcito 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 Contonado Te canto mi canción Con mi banda Te llevo serenrada Pero solo recibo un remojón Amorcito Amorcito Escalando Subí a tu balcón Me caí Y me rompí la pata Y la cabeza Me hizo un chicotón Y luego te agarras diciendo Y dices Neto No, la verdad Si te quiero Y mucho Mija Bueno más Lo que hago por ti ¡Adiós vemos! En un club de Chicago Conocidos colombianas Tenían de todo en la mesa Se veía que estaban pesadas Se veía que estaban pesadas Tomaban vino del bueno Y las líneas Y las líneas no faltaban Esperando sacatecanos Los que las acompañaban También le pegaban También le pegaban duro Atrás Y uno se quedaba Entre tequila y perico De la noche De la noche disfrutaban Todos estaban contentos Cuando sonó un celular Era el del sacatecano Que le querían avisar Que por allá andaba un rata Que lo quería de nadie Se levantó el sacatecas Le cortó tiro a su fierro Y le gritó entre la gente ¿Acaso me tienes miedo? ¿Para qué me hables de frente? Pinche rata de agujero El que ande en este negocio Tiene que andar bien al tiro Pues nunca faltan los ratas Para negociar contigo Pero esta vez la fallaron No los hallaron dormidos La fiesta seguía su marcha Y los compás disfrutando Mientras la banda tocaba Corridos de contrabando Para alegrar Para alegrar a los compás Que se la pasen Ya no me dejó Ya no me dejó Ya no me dejó Eso lo dejo como un consejo Ya no me dejó Ya no me dejó Eso lo dejo pa' los... Ya va a ser tiempo Que me busco otro cariño Ya me di cuenta Que tú nunca me has querido Detrás de ti siempre Y no ser correspondido Ya es suficiente Era mi olvido de tu amor A todo el mundo Le contabas que en el celo Arrastrando la cobija Me traías Hay algo de eso Porque no te conocía Que te burlabas Que mi amor yo no sabía Ya no me dejó Ya no me dejó Ya no me dejó Eso lo dejo como un consejo Ya no me dejó Ya no me dejó Eso lo dejo pa' los... Pa, pa, pa Sui Arreba, chos Ya va a ser tiempo Que me busco otro cariño Ya me di cuenta Que tú nunca me has querido Detrás de ti siempre Y no ser correspondido Ya es suficiente Ahora me olvido de tu amor Que me tronabas Tú los dedos Y yo acudía A tu llamado Cada vez que tú querías Dentro de poco Dos o tres días Tú me decías Que con paciencia Y un banquito Me amarías Ya no me dejó Ya no me dejó Eso lo dejo Como un consejo Ya no me dejó Ya no me dejó Eso lo dejo pa' los... Ya no me dejó Ya no me dejó Eso lo dejo Eso lo dejo Como un consejo Ya no me dejó Ya no me dejó Eso lo dejo pa' los... Eso lo dejo Eso lo dejo Algo me está agitando El corazón Es este ritmo Que no me deja parar Súbele de volumen Esta canción Porque quiero poner A todos a bailar Mueve que mueve Mueve que mueve Mueve que mueve Mueve que mueve Mueve sin parar Mueve que mueve Mueve que mueve Mueve que mueve Todos a gozar Vamos a ver el bote, vamos a ver el bote, vamos a ver el bote, mueve sin parar Vamos a ver el bote, 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 todos a gozar Vamos a ver el bote, vamos a ver el bote, vamos a ver el bote, ven a disfrutar Vamos a ver el bote, vamos a ver el bote, vamos a ver el bote, vengan a bailar Algo sigue agitando el corazón, es este ritmo que me hace bailar, bailar Súbele de nivel al reventón, quiero que vengan todos a gozar, gozar Sube que sube, sube que sube, sube que sube, sube sin parar Sube que sube, sube que sube, sube que sube, vengan a gozar Vamos a ver el bote, vamos a ver el bote, vamos a ver el bote, mueves sin parar Vamos a ver el bote, vamos a ver el bote, vamos a ver el bote, todos a gozar Vamos a ver el bote, vamos a ver el bote, vamos a ver el bote, ven a disfrutar Vamos a ver el bote, vamos a ver el bote, vamos a ver el bote Vengan a bailar Sube que sube, baja que baja, mueve que mueve Sube que sube, baja que baja, mueve que mueve Vamos a ver el bote, vamos a ver el bote, vamos a ver el bote Mueve sin parar, vamos a ver el bote, vamos a ver el bote Todos a gozar, vamos a ver el bote, vamos a ver el bote, vamos a ver el bote A mover el bote, a mover el bote Vengan a bailar No me acuerdo, ni quiero acordarme De lo que haya vivido contigo Si sufrí, si lloré, no me acuerdo Porque vivo en mil copas de un niño No importa, no creo que te importe De lo que haga o no haga conmigo Si caí, fue buscando tu olvido Y vagando en mil copas de un niño Si tu crees, mi color ya pasó Andas mal porque falta lo peor Yo te juro, no vive en el mundo Que en resuma, que a mí me ganó Si te vas y no vuelves jamás Hallarás tu más grande castigo Cuando estés abrazada con otro Me verás en mil copas de vino No me importa, no creo que te importe De lo que haga o no haga conmigo Si caí, si caí, fue buscando tu olvido Y vagando en mil copas de vino Y vagando en mil copas de vino Cuando estés abrazada con otro Me verás en mil copas de vino Si los caminos hablaran Que cosas no contarían De ochenta y cinco pa' arriba Los recorro noche y día Para llevar a mis clientes A tiempo la mercancía Por caminos mexicanos Tengo mucho trabajando De Jalisco a Michoacán De Sinaloa a Durango De Sonora es la frontera Donde me están esperando El cinco de California El setenta en Colorado El treinta y cinco de Texas El noventa de Chicago El ochenta de Las Vegas Y el diez por muchos estados Los carros que yo utilizo Los traigo bien arreglados Lo primero que les pongo Es el motor alterado Me gusta que me respondan Cuando me siento acechado La velocidad me encanta Nunca le he tenido miedo Por caminos mexicanos Y también del extranjero Muevo todos mis negocios Son mis fieles compañeros El cinco de California El setenta en Colorado El treinta y cinco de Texas El noventa de Chicago El ochenta de Las Vegas Y el diez por muchos estados ¡Adiós, Adiós, Adiós! Hoy me dices que te vas Que no piensas regresar Que te me has estado usando Que no te llego a la mitad Que tu amor no fue verdad Que querías pasar el rato Que fue solo una aventura Que tiraste a la basura Y que hay que saber perder Y que hay que saber caer Pues una vez y otra vez Me acostumbré a perder Me acostumbré a perder Pues una vez y otra vez Triunfó mi mala suerte Me acostumbré a perder Y siento que esta vez El dolor no es tan fuerte Hoy me miro derrotado Hoy me miro derrotado El destino me ha enseñado Que hay que saber perder Y hay que saber caer Pues una vez y otra vez Me acostumbré a perder Me acostumbré a perder Pues una vez y otra vez Pues una vez y otra vez Triunfó mi mala suerte Me acostumbré a perder Y siento que esta vez El dolor no es tan fuerte Hoy me miro derrotado El destino me ha enseñado El destino me ha enseñado Que hay que saber perder Y hay que saber caer Pues una vez y otra vez Me acostumbré a perder Celebremos señores con gusto Este día de placer Este día de placer tan dichoso Que tu santo te encuentre gustoso Y tranquilo tu fiel corazón Vive, vive feliz en el mundo Sin que nadie perturbe tu mente Y pondremos un laurel en tu frente Con el oro y las conchas del mar Dios bendiga este día aventuroso Y bendiga la prenda que adoro Que los ángeles Que los ángeles canten en coro Por los años que vas a cumplir Las estrellas se visten de gala Y la luna se llena de encanto Al saber que hoy es día de tu santo Dios bendiga este día de placer Celebremos señores con gusto Este día de placer tan dichoso Que tu santo te encuentre gustoso Que tu santo te encuentre gustoso Y tranquilo tu fiel corazón Solamente un recuerdo ha quedado De la infancia que al fin ya pasó Celebremos este día tan dichoso Tus amigos, parientes y yo Don Nevarito Don Nevarito El lunes muy temprano Llegó al lugar una demanda a levantar Después de turno Le dijo muy ufano Dígame usted y te lo podemos ayudar En aquel lugar al pobre hombre incomodaba Y a declarar no se podía recibir El juez de nuevo le insistió para que hablara Y el pobre viejo solo empezó a decir Ya le dieron pasos tú 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 Y la verdad es que hablara El secretario le pidió que le ayudara Y el secretario solo empezó a decir Este hombre dice que quizás se embarazaba, diré que aprendan al que de ella se burló. Pero el viejo en la cosa se aclaraba, las palabras de nuevo repitió. Ya le dieron pasos dunas, a la que, ya le dieron pasos dunas, a la que, ya le dieron pasos dunas, a la que. Ya le dieron pasos dunas, a la que. Al comprender el pueblo que había pasado, indignado a la guardia le ordenó. Traigan así, la chica mancillado, y la presión a cabo se llevó. Cuando el juez cudo, frente a él al acusado, vaya por presa que el pobre se llevó. Al ser activo, frente a él sentado, que el pobre fue de seguida contendió, que el que le dio pasos dunas, a la que. De nada menos que Nacho, el hijo de. El que le dio pasos dunas, a la que. De nada menos que Nacho, el hijo de. De nada menos que Nacho, el hijo de. De nada menos que Nacho, el hijo de. Gracias por ver el video. 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 Gracias.